El presidente de Ecuador, Rafael Correa, calificó como suicida la posibilidad de que Gran Bretaña asalte la sede de la embajada en Londres para capturar a Julian Assange, que es el fundador de Wikileaks. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, no descartó denunciar ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas al Reino Unido, a raíz de la negativa británica de otorgarle un salvoconducto al fundador de Wikileaks, Julian Assange, actualmente asilado en la embajada de Quito en Londres. Más que condena, han manifestado su firme rechazo a esta amenaza explícita, insisto, del Reino Unido de ingresar a nuestra embajada. El ALBA, UNASUR, esperamos pronto la reunión de cancilleres de la OEA, también esperamos llegar hasta las Naciones Unidas. Esto es intolerable. Creo que sería suicida para el Reino Unido, porque más tarde se podrían, pues, violar la sede diplomática de este país en todos los rincones del planeta y no tendrían qué decir. Sería terrible, un presidente nefasto. En esto hemos aprendido muchísimo. Créame que tenemos que cuestionarnos, señoramente, los latinoamericanos si somos los tontos útiles del planeta. Exacto. Nosotros firmamos todo. Pacto de San José, Derechos Humanos, Corte Penal de la Haya, etc. Los grupos internos nos exigen cada vez más adhesiones a tratados internacionales para evitar abusos del Estado. Todo muy bien. Vaya vea que ha firmado Estados Unidos y Gran Bretaña. No firman nada. No reconocen absolutamente nada. Estados Unidos no conoce el sistema interamericano de derechos humanos. No ha firmado el Pacto de San José. Reino Unido no reconoce la Corte Internacional de la Haya. Entonces, somos los latinoamericanos. Insisto, tendríamos que plantearnos seriamente los tontos útiles que firmamos absolutamente todo. Nos sometemos a todos estos avances civilizatorios y en buena hora. Pero cuando hay países que no se someten absolutamente nada, sí se constituye una gran injusticia.